Vamos a ver las diferencias entre el atornillador de impacto original y el Pirata. El original, que es este, me costó $3,135 pesos. Y el Pirata, que es este, me costó $704 pesos. En cuanto a altura, estamos prácticamente iguales. El original mide 10 centímetros y el Pirata 11.3 centímetros. La calidad de los plásticos y del metal, el original es ligeramente mejor, pero ligeramente el Pirata no viene nada mal. Se nota un poco la diferencia del color del metal en el Pirata y el original es más brillante. El original viene con clip para el cinturón, el Pirata no lo trae, pero si lo compras se lo puedes poner. El original viene con espacio para el chip, el Pirata no, pero pues en México no nos interesa porque la aplicación no está disponible para México. El Pirata trae correa y el original no trae. El original tiene tres velocidades a la antigüita. Y el Pirata es de cuatro velocidades de forma digital. La luz del original es un poco más brillante que la luz del Pirata, punto para el original. En ambos casos traen motor sin carbones o se hace brushless. En la parte de atrás el original dice atomic y el Pirata dice brushless. Por la parte de arriba el original trae esta etiqueta, el Pirata trae esta etiqueta, que por cierto se la voy a quitar. Venía medio mal pegada. El nombre viene sobrepuesto con una plaquita. En el original viene como parte de la carcasa. Como pueden ver el encastre del original es de esta forma. Tiene un anillo aquí y es más reducido en la parte de acá. Y el Pirata es de esta forma. Es un poco mejor el original porque lo puedes agarrar y no se te resbala tan fácil. El encastre del original es automático. Es decir, yo meto la punta y listo ya quedó. Para quitar la punta tengo que hacer para adelante el anillo y ya sale solito. En el Pirata no es automático. Tienes que hacer para adelante el arillo. Y si está medio chafón, como que no funciona del todo bien. Y para sacarlo también tienes que hacerlo para adelante. Y ya va a quedar afuera. Pero hay un asunto aquí interesante. Hay puntas como esta que están viendo aquí. Que se acostumbran mucho sobre todo en las marcas japonesas. Makita tiene muchas puntas de este estilo. Que son de encastre hexagonal largo. A diferencia de un encastre hexagonal corto. Estas puntas no quedan en el original. Porque esta parte está muy larga. Pero en el Pirata sí las podemos poner. Y quedan bastante bien. Como que siento que el Pirata está hecho para este tipo de puntas. Más que para este tipo de puntas. Porque con esta funciona muy bien. El Pirata pesa sin batería 910 gramos. Y el original pesa 970 gramos. Bueno pues vamos a probarlos. En ambos casos vamos a utilizar una batería original. La PowerStack de 1.7 amperes. Y en ambos casos tenemos la batería a full. Este es el original. Está en su velocidad máxima. Vamos a poner este tornillo SPAX en esta madera. Este es el Pirata. Está en su velocidad máximo en la 4. Y el mismo tornillo en la misma madera. Pues no lo hizo mal. Pero sí se siente mejor el original. Este es el original. En su velocidad máxima. Con una broca de una pulgada. Este es el Pirata. En su velocidad máxima. Con la misma broca de una pulgada. Ya peló o qué. Sigue la garganta. Pues ya peló. Vamos a ver. Vamos a dejarlo enfriar. Y a probar otra batería. A ver si revive. O lo echamos al basurero. Vamos a quitar esta batería PowerStack. Vamos a poner una de 4 amperios. No. Pues ya chupó faros. No está caliente. Vamos a esperarnos media hora. A ver si resucita. A ver qué onda. Bueno pues sí. Valió madres. Ya lo probé con otra batería. Ya lo dejamos enfriar y nada. Ya lo destapé. No porque pueda yo arreglarlo. Porque no tengo ni remota idea. De qué podría ser. Pero pues la verdad es que no se ven mal los componentes. Pero bueno. La cosa es que no aguantó. Y no hay herramienta más cara. Que la que no funciona. La que se descompone pronto. No hay gran conclusión. En este caso el original. Pues fue totalmente mejor. No importa que gastemos más. Lo importante es que nos sirva. Porque qué caso tiene que gastemos poquito. En algo que nos va a durar dos minutos. Y pues bueno. Si alguien se pregunta cómo funciona. El atornillador de impacto. O las llaves de impacto. Es el mismo principio. El motor hace girar esta parte. Esta masa que es pesada. Y con estas salientes. Va golpeando estas partes de aquí. Estas partes de aquí. Les va golpeando. Entonces por eso son golpes. Se miden golpes por minuto. Son golpes laterales. Esta parte que es lo que golpea. Se va contrayendo con el resorte. Que pueden ver aquí. Este resorte. Se contrae. Y gira. Vuelve a golpear. Se contrae. Vuelve a golpear. Se contrae. Vuelve a golpear. Con estas partes de aquí. Así es como funciona. Una llave de impacto. O un atornillador de impacto. Exacto.